Este es el reporte 4.1. Gerardo N., el diácono de la iglesia de Aquitztla, Puebla, fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada en grado de tentativa contra un menor de 7 años de edad. El hombre de 28 años de edad fue asegurado desde el 26 de octubre pasado por vecinos de la comunidad tras intentar agredir a la víctima, pero fue el 3 de noviembre cuando el juez de control también le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar hasta que concluya la investigación complementaria. En el Infonavit Aguasanta fue asegurado por policías municipales Arturo N. por el delito de robo a negocio después de intentar huir de un supermercado sin pagar. Por el delito de robo a repartidor, fueron detenidos Jesús N. y Ángel N. en la colonia México 68. Durante su detención, les fueron aseguradas un arma y un objeto punzocortante. Además, fue recuperado dinero en efectivo y un teléfono celular. Por el delito de robo fue detenido Francisco N. en la Junta Auxiliar La Resurrección, quien tenía en su poder diversa herramienta.